Música Barras bravas en Guatemala en un minuto Comenzamos en 3, 2, 1 El primer antecedente de una barra brava se registra el 14 de abril de 1991 en el estadio Los Concastes en Chiquimulía Cuando aficionados de municipal entonaron cánticos para apoyar a su equipo Dando a luz la Ultra Roja encabezada por Marlon Puente Quien domingo a domingo un diablito de peluche le dio fama en la tribuna En 1996 en las generales del entonces llamado Mateo Flores nace la Ultra Sur Roja Que posteriormente cambió su nombre a la Caldera del Diablo El 16 de febrero de 1997 nace la Ultra Sur Barra brava de comunicaciones que impulsa diversos movimientos Entre ellos el barrismo social que consiste en apoyar diversas instituciones sin fines de lucro Inspirado en el concepto sudamericano las porras o barras bravas se expandieron por todo el país Dando origen a la barra del sexto estado de Chalajuma de Composeco Los Guerreros del Sur de Suchetepeques Guerreros de la Ensenada de Marquense La Ultra Toros de Malacateco La Barra Gris de Carchá La 12 de Coatepeque Entre otras Odiadas y queridas por muchos Las barras son el reflejo de la pasión por nuestro bendito fútbol ¿Cuál es tu favorita? Y bueno amigos este fue el video del día de hoy Espero te haya gustado Te invito a que dejes tu like Si así fue y comenta Que otro tema del fútbol nacional te gustaría ver en un minuto Yo soy René del Cid del canal de Bendito Fútbol GT Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!